El segundo consorcio se llama APCA Metro Capital y está compuesto por cuatro empresas. La primera es ICA Constructora, es la misma que dejó votado la reconstrucción de las losas de Transmilenio en la Caracas. La segunda se llama Power China, que está enfrentando denuncias ante la ONU por violar el derecho a la consulta previa de pueblos indígenas en países como Honduras. También está enfrentando denuncias por violación de los derechos de los trabajadores en proyectos de infraestructura en Ecuador. Y también está enfrentando problemas judiciales en Bolivia por violar la ley forestal y por también violar los derechos de los trabajadores en diferentes obras de infraestructura de las que es responsable en ese país. CIOHidro, que es filial de Power China, ha enfrentado diferentes acciones del Banco Mundial. Estuvo durante más de tres años en su lista negra por violar la normativa internacional. CIOHidro es una empresa que también hace parte de la concesión que construyó Hidro Itoango. Y también es una empresa que ha hecho lobby en el Congreso de la República para hacerse con el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. La alemana Siemens también hace parte de este segundo consorcio. En el 2007 se comprobó que por lo menos desde el 2003 habían gastado 420 millones de euros en sobornos en diferentes países donde adelantan operaciones de construcción e infraestructura, tal cual como lo está haciendo Debrecht. Estructo, la última empresa de este consorcio, tiene un proceso abierto en la Fiscalía Holandesa por un caso de corrupción frente a la construcción del metro de Rial, un proyecto de 6.300 millones de dólares.